Muy bueno a todos y bienvenidos a World Soccer Champ Vamos a continuar aquí nuestra maravillosa aventura Vamos a continuar aquí con los cerditos, con los jabalís Recordemos en el objetivo de intentar o al menos maximizar Ganar todos los títulos posibles en una sola partida En máxima dificultad Dentro de esta aventura tenemos ahora mismo justamente la Copa de Francia Recordemos que estamos con el Sedan, que es un club de Ter No me acuerdo si era tercera o cuarta división francesa Una de esas dos, no recuerdo Pero bueno, por ahí Y tenemos la Copa de Francia No os voy a mentir, la Copa de Francia Dentro de este objetivo que tenemos que ganar todos los títulos Por ahora no está en mis planes Prefiero mil veces más ganar la tercera o la cuarta división No me acuerdo si estamos en tercera o cuarta división francesa Pero mil veces más Al mismo tiempo si esto le sumamos Que como veis el equipo está sumamente cansado Posiblemente, bueno posiblemente no Vamos a hacer rotaciones Si nos eliminan de la Copa, nos eliminan de la Copa No es un objetivo a día de hoy La Copa de Francia será un objetivo Cuando nuestra aventura nos lleve a un club que pueda llegar a ganarla Es decir, un Mónaco, un Lyon No sé, al menos un club de primera división De la Liga Francesa No digo el Paris Saint-Main Pero un Marsella ¿Me explico lo que os quiero decir? Mientras yo creo que la Liga Francesa Tenemos otros objetivos que en este caso es la Liga Por lo tanto, vamos a hacer rotaciones Ahora, también os digo una cosa Nosotros vamos a intentar ganar ¿Vale? No creo que lo consigamos Pero lo vamos a intentar Dentro de este intento Pasa lo que pase O sea No es que me vaya a dar igual Y voy a estar aquí de risas y tal No, no, no Yo lo voy a intentar Ahora Que salga o no salga Ya se verá Voy a ver un momento Disparos 66 48 Vale Vamos a dejarlo así Vale, pues rotaciones hechas Y vamos a por el primer partido Si esto estuviera en dificultad más fácil Pues podríamos pasar Sí, podríamos pasar Para gastar dificultad máxima Yo creo que sinceramente El Grenoble nos va a meter 3 goles 4 goles Nosotros si eso a lo mejor 1 Y nos gana por 2 barra 3 goles de diferencia Y se acabó Yo creo Pero bueno Ojalá plantásemos cara Bueno Difícil defender esta La verdad Creo que era difícil defender Como mucho yo creo que Podría haber intentado Con el jugador que tenía por ahí Tirarme al suelo Intentar agrandarme Ojo a esta cinemática No tengo línea de pase No, tengo que Me está ganando Me está recortando, tío Me la quita, me la quita Estaba muy jodido No tenía línea de pase Por ningún lado Y el defensa lo tenía sumamente encima No se iba el cabrito Uy, bueno Paradón Pensaba que le iba a quitar la pelota Sinceramente Pensaba que la cinemática Iba a acabar Y no iba a haber tiro O sea que le íbamos a defender nosotros Y al final Bueno Ahí el portero lo hizo muy bien Última media hora No voy a hacer cambios Por cierto O sea voy así hasta el final del partido Sin modificaciones Si marco un gol Marco un gol Si nos elimina el Grenoble Pues nos elimina el Grenoble Ya está Hay que poner Hay una realidad Uy ¿Qué va a pasar esta jugada, tío? Hay una realidad Y hay que poner las cosas en contexto Y ahora mismo No tiene sentido luchar la Copa Francesa Esa es una realidad Esa es una realidad Y lo dijimos antes del partido Perfecto Pues 0-1 Mira, fíjate Al final el Grenoble Le costó y todo Uy, perdón Le di al botón Si que no era Vale Pues ya está Perfecto Ahora sí que vamos a lo que nos importa Ya la Liga Francesa la ganaremos en algún momento Centrémonos en lo que tenemos que cerraros Hay que priorizar, chicos El Concarneau El Concarneau No está entre los 5 primeros Este partido es de la semana 12 Vale, volvemos a un partido semanal Perfecto Vamos a volver a colocar a los jugadores ¿Quién tiene más disparos? 73 Kouediashire Uy, perdón Hace rato lo tengo que quitar 79 Vale, vamos a dejar así la delantera El mediocampo Tum Tum Me falta un mediocampo Aquí Tum Defensa 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 Vale, pues estamos Pues si no me equivoco es el mejor equipo que podemos sacar Tenemos un punto más de defensa Un punto más de mediocampo Y mismo ataque Ligeramente Pero ligera, ligera, ligeramente Tenemos un mejor equipo del rival Pero muy, muy, muy ligero Vamos a intentarlo Vamos a intentar ganar Venga Vale, acá ha marcado el Nancy Vale, primeros 15 minutos de partido Esto sigue 0-0 20 minutos de encuentro 25 Vale Ha marcado el Chatero El Orleans Primera media hora del partido El Dunkerque El Chatero se ha marcado el segundo Últimos 5 minutos del primer tiempo Y tenemos Muy posiblemente A lo mejor no, pero es posiblemente La última Ay, la he dado Pensaba que iba a llegar, tío La última cinemática del primer tiempo Pensaba que iba a llegar perfectamente El pase, sinceramente Oye, han añadido como 5 o 6 minutos De tipo adicional, eh Mierda Mierda Esto nos viene muy mal, tío Una cosa es un 0-0 Y que hayas perdido la cinemática Pero un 1-0 Esto tiene que entrar Esto tiene que ser gol Puta mierda Quería un tiro más fuerte Al primer palo, tío Quería un tiro más fuerte Vale, no tengo línea de pase Me la he vuelto a parar, tío ¿Qué dices? Tampoco tiene mucha opción, ¿verdad? Porque un tiro al palo lejano Al palo más alejado del portero Creo que no podía Porque me lo topaba el defensa O sea, un tiro más lejano Era inviable O sea, era, creo que O tiro al primer palo O enredar un poco la jugada Creo, eh Creo Vale, bueno ahí Nos hemos metido entre los dos Vale, bien, bien, bien Aquí estamos Estamos haciendo bien el mareo, eh A ver si al menos Nos llevamos un punto Al menos empatar Un puntillo ¿Ves? Esto era ¡Ay, no! Le he dado a repetir ¿Qué hago? Ay, no quería darle a repetir No quería darle a repetir Le he dado sin querer Le he dado sin querer Voy a perder la jugada aposta, ¿vale? No, es que no me parece bien Repetir la jugada Eh... Voy a perder la jugada aposta Voy a tirar desde Donde tenga la pelota Voy a tirar desde ahí Y ya está Es que no me parece bien Repetir una jugada No tiene sentido O sea, me parece un poco Feo Voy a repetir la jugada Es que la hago sin querer La verdad, no, no, no ¿Sabéis cuándo actuáis y no pensáis? Entonces voy a perder la jugada Aposta y ya está Está costando hoy, eh Bueno, hoy A ver que este es el primer partido Que jugamos de verdad A ver Espera Voy a perder Voy a tirarla No sé Voy a tirarla fuera Ya está Que no, no, no No la quiero No la quiero, no la quiero Vale, pues no lo conseguimos No, no lo conseguimos Ah, tío Uno en Cinematic El Remy no se ha marcado Nosotros cuatro Y no marcamos ninguna No hemos hecho mal A cinco puntos se va el líder A cinco Lo bueno es que quedan muchos partidos Sigamos 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 para adelante Vamos contra el Le Mans Entre los cinco primeros el Le Mans Tercero ¡Ostras! ¡Ojo! Si le ganamos al Le Mans Nos ponemos terceros como mínimo Como mínimo nos ponemos terceros Este partido es importantísimo Importantísimo Si ganamos Como mínimo Ganamos un puesto Como mínimo Mierda Empezamos con una lesión, tío Empezamos con una lesión Bueno No es positivo para nada Perdemos un cambio Perdemos un jugador X tiempo Venga Estoy muy poco fino hoy Bueno, hoy no Por ahora Se me está pegando Como una lapa, tío Vale No me lo quito, eh Tengo a dos Vale Ahora saco un poco de espacio Vale, vale Aquí saco algo de espacio, eh Vale Entró Vamos, que bien lo hemos hecho Difícil jugada, eh Complicada esta jugada Muy complicada Pero importante lo hemos sacado Bien ahí Bien ahí Bien ahí Importantísimo Vamos Vale, venga, 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 venga Vale, pásala aquí arriba Eso es No tengo línea de pase Pásala ahí Perfecto Eso es Qué bien Qué bien Vamos Qué buena Qué buena Qué buena 2-0 Venga, venga, venga No puede ser ¿Otra? Ah Mierda Vale, pero bien Está bien, está bien, está bien Venga, 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 venga Último 5 minutos El Red Star está empatando Nos viene bien que empate el Red Star, eh Nos viene muy bien Esta es buena cinemática Es una buena cinemática Perfecto Ya bien, lo hemos hecho Creo que si hubiera tirado desde el principio Me lo hubieran parado Lo hemos hecho muy bien Este parte estamos finísimos Ahora sí, eh Creo que estoy empezando a jugar, eh Estamos empezando Estamos empezando aquí a darle Vale, última media hora Vamos a hacer cambios Eh, sí Sí, por el Sí, vamos a hacer cambios Ay, me he echado larga Venga Uno Dos Bueno, son tres Porque tengo el cambio anterior Tres Cuatro Y cinco Venga Venga, vamos Maréalo Vamos a marear Marear Tengo que ganar un poco de ángulo de tiro No tengo tiro, eh Si atira el primer palo Pega el defensa, yo creo Y el segundo palo Vamos, sí o sí Pega un defensa Entró Perfecto Qué buena estamos jugando Este parte estamos jugando muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Cuatro cero Muy bien estamos jugando No, ha marcado el Red Star en uno, dos Ha marcado uno, dos El Red Star Vale Nosotros ganamos Vale, pues Mínimo ganamos un puesto Aunque nos marque No cambia nada No llega a tapar Vale, no marca tampoco Listo Perfectísimo Importantísimo esto, eh Importantísimo A ver cómo queda la tabla Nos ponemos terceros Que era lo mínimo Uy A dos puntos A dos puntos A dos puntos Buah Ha sido espectacular Jornada brutalísima Jornada brutalísima Le quitamos el tercer puesto a Le Mans Que ahí están cuartos Y además pierde el líder A dos puntos del líder Bien, 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 bien Vale Lesión de tres semanas Vamos a meter a Ah, no a ti, no, perdón A ti Y seguimos Seguimos con un partido de la semana Efectivamente Bueno, ahí hay un Ah no, pero Copa Nacional no jugamos Sí, seguimos con un partido de la semana Jugamos contra Abranches Vale, no está entre los cinco primeros Tenemos nosotros dos puntos más de defensa Tres puntos más de medio Y el mismo ataque Tenemos algo mejor equipo que ellos Algo mejor Algo Tampoco una barbaridad Pero algo Buen vídeo Ni lo miraba Y ya comentaba Muchísimas gracias Un random, tío Te lo agradezco Muchas gracias Vale, la defende Uy, es clarísima Buf Paradón de bufón Paradón de bufón espectacular Paradón espectacular de bufón Pero brutal para de bufón Brutalísima Brutalísima Venga Uff Qué buena, qué buena, qué buena Cómo estoy en... Equilibrado Oye, dos cinemáticas Las dos para el rival, eh Ninguna cinemática para nosotros Tres cinemáticas Las tres para el rival, eh Vamos Tres cinemáticas Las tres para el rival Estamos defendiendo muy bien, eh Muy bien, estamos defendiendo Primera cinemática para nosotros Me están ganando terreno, ¿lo veis? Me están recortando Vamos, entró Madre mía Estamos defendiendo Tres cinem... Veo cuatro cinemáticas De las cuales tres para el rival Las tres las hemos defendido bien Y vamos ganando Aprovechando la única que hemos tenido Por ahora es un primer tiempo Perfecto para nosotros Perfecto O sea, mejor no podríamos haber sacado Vale, bien Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Vale, última media hora Veinticinco minutos Venga No, otra lesión Otra lesión, tío Otra lesión Me cago en la leche Otra lesión, macho Vale, últimos veinte minutos Vale, voy a poner defensiva Vamos a poner mentalidad defensiva Para intentar aguantar Estos últimos cinco minutos Venga No, 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 no No puede ser No puede ser No puede ser Tírate No puede ser, tío Y se acaba Y se acaba Era muy bonito Lo hemos intentado Lo hemos intentado Creo que hemos jugado Un muy buen partido Sinceramente Nosotros Y al final no se dio A cuatro puntos Joder, qué rabia, tío Qué rabia Qué rabia Una pena, macho Mira, hemos tenido Una La aprovechamos Cuatro Tiene al rival Conseguimos defender Tres Joder Arrancamos con la tercera ranura Que es los jabalíes Fuego Club Y si Y si Como dijo Lo sufriremos hasta el final Pero nunca hay que bajar la guardia Sí, sufriremos hasta el final Eso está clarísimo Por cierto Contra el red No, le he dado a saltar Le he dado a saltar Hemos ganado Vale, me da igual Hemos ganado Hemos ganado Le he dado a saltar No quería darle a saltar Esto lo he hecho sin querer Lo he hecho sin querer Bueno, hemos ganado Ha salido bien Ha salido bien Que es lo importante Ya está Eh Somos segundos Dejemos de estar ¿Ha sido un error? Sí, pero ha salido bien ¿Tenemos dos ofertas? Pero estamos Qué raro Dos ofertas ahora Vale, está ahí Pero todavía está un poco tocado A ver Vincent Pires Y Maxen Carlier A ver Por dos defensas Vincent y Carlier A ver Carlier está aquí Potencial 86 Y Pires Potencial 82 Vale ¿Y qué medias tienen? 63 Uy, es que tienen medias 63 y 64 Es que creo que van a ser titulares Carlier es titular Y Pires Son dos titulares Son dos futbolistas titulares Con un potencial de 80 y algo Eh No os voy a mentir Lo voy a rechazar O sea, es que ahora mismo No me interesa vender Es que ahora mismo Es que A ver, podría tener un millón A ver, podríamos ganar un millón Con las dos ventas Podríamos tener un millón Pero claro Con un millón Tendríamos que fichar Dos futbolistas Tendríamos que hacer Dos fichajes Un momento A lo mejor no sale bien Eh Espérate A ver Un millón Un millón Un millón Doscientos Medias 65 67 No lo veo No lo veo No lo voy a aceptar No lo termino de ver Sinceramente no lo termino de ver Hace rato subí de media Por cierto No lo termino de ver ¿Cuántas temporadas Vas a estar en el sedán O ganas la tercera visión Y te vas o cómo? No lo sé Eh Egalo Estoy haciendo un reto De tener la mayor cantidad De bugs Ganando todos los trofeos Por ahora Llevo 120 Apenas estoy empezando ¿Cuál es? Pregunta ¿Hay alguna persona Que haya publicado Algún récord O algo así De cuántos bugs tiene? No pagando Clave No pagando Es decir jugando Sería interesante Sería interesante Que lo vea a Selvin Sería interesante El gol Más normal Martíguez Se regatea nueve defensas Queda mano a mano Con el portero Se lo regatea Y gol a la escuadra Vale Pues venga Vamos Vamos allá Pum Venga Contra el bur En Breset Venga 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 15 minutos 20 minutos 25 Vale Perfecto Era muy buena Cinemática Era muy buena Cinemática Es una cinemática Muy buena Para nosotros Muy buena Era clara Era una cinemática No clarísima Pero clara Último 5 minutos Vale Hay que defender Uff Es buenísima esta Pues Buffon Buffon Sinceramente Buffon Nos acaba de salvar Buffon Vale Esta es clarísima también Vamos 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 Ha habido Tres cinemáticas En este partido Las tres cinemáticas Han sido clarísimas De gol Nosotros hemos conseguido Aprovechar Las dos que hemos tenido Y la que tiene el rival Buffon la ha sacado Increíble Increíble Minuto 65 Vamos entre los últimos 20 minutos de encuentro No llego Pero bien Bien fallado Vale Vamos a poner Mentalidad defensiva Defensiva Y vamos a aguantar un poco Venga 15 minutos No me fío nada De este partido Buf Madre mía Buffon El partido que se está haciendo Buffon No tiene sentido Partidazo Buffon Si marcamos Creo que acaba el partido Está la portería vacía Está la portería vacía Yo diría que esto ya está Minuto 80 0 3 Si yo creo que está Vamos a hacer cambios Aquí arriba Por 1 2 3 3 4 4 Y 5 Yo creo que esto está hechísimo Listo Ganamos Bien Muy buen marcador Muy buen resultado Muy buen resultado Oye Se me ha dado cuenta Que los primeros dos partidos He hecho un poco el tonto Aunque el primero estaba prácticamente perdido Y ahora sí que estamos ya más finos A ver Qué bonito es esto Qué bonito es ver esto Vamos Buenísima Buenísima Perfecto División 3 Por cierto Perfecto Somos líderes Uy El Le Mans 2 Empatado con nosotros El Le Mans le hemos ganado Hace nada Bueno La Copa que me da bastante igual La Copa de Francia realmente Vuelve a la lesión Pero estará muy cansado Parte contra el Chatterox El Chatterox Cuarto Ojo El Chatterox es cuarto Si nos llegas a ganar el Chatterox Se pondría No Nos empataría Nos empataría puntos Nos empataría puntos Al Chatterox Si nos llegas a ganar Partido dificilísimo Tenemos un punto más de defensa Un punto más de medio Y ellos tienen un punto más de ataque No puedo hacer ningún cambio de calidad Porque no 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 tengo un banquillo mejor Vamos allá Me está gustando mucho esta serie Esta serie Me alegro Miguel Ángel Tío Me alegro mucho Te recomiendo hacer directos en YouTube Ya que en Twitch después de unos meses De hecho El directo desaparece Es un mes ¿No? Que se aguarda Creo Creo que es un mes Que se aguarda Creo Creo Si no Venga Vale Ocasión para ellos Bien ahí Bien Buffon Bien Buffon Bien Buffon Bien Buffon Buenísima Este partido es importantísimo Muy importante este partido Bastante 20 minutos 25 Primera media hora hecha 35 Tío No vamos a tener ninguna cinemática en el primer tiempo Ni una cinemática en el primer tiempo para nosotros Qué bien defendida Qué bien defendida Tío Dame una cinemática Gracias Mierda Joder tío Venga Entra 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 Entro No sabía si le había echado demasiado a un lado Tenía dudas de si entraba o no Porque no sé si le eché demasiado a una esquina ¿Me explico? O sea demasiado a un lado Partido difícil este No está siendo nada sencillo Nada sencillo Últimos 20 minutos Voy a poner defensiva Vamos a aguantar 20 minutos Venga 15 minutos Aguantamos No voy a hacer cambios 10 minutos 5 minutos Ganamos Ganamos Dime que ganamos Vale Perfecto Podríamos haber tirado de lejos La verdad Listo Se acabó el partido 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 Ganamos Ganamos Aunque nos marquen Vamos yo diría que hemos ganado Vamos a intentar defenderla Pero Va listo Va Qué defensa Uy Que no ha acabado Nada Estamos defendiendo de locos Defendiendo de locos Listo Hemos ganado Qué bien hecho Qué bien hecho Qué bien hecho Partidazo que hemos sacado A ver Vale Pues seguimos líderes Empatados con el Le Mans 32 puntos los dos Y los dos justamente Nos separamos a 4 del Martíques Esto da muchas vueltas Os habéis dado cuenta Esto da muchas vueltas Estamos muy apretados Los primeros Estamos todos sumamente apretados Pero bueno Vamos primero Es que lo importante Ahora mismo dependemos de nosotros Para ganar la liga Lo cual es clave El Le Mans Está pegadito a nosotros Pero el más 7 goles Diferencia que tenemos Con respecto a Le Mans No el 19 Versus el 12 Nos pone a nosotros líderes Lo cual es importantísimo Así que bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bien ahí Joder Partido importante Y el Chaterox Pasó a ser sexto Por cierto Nuevas ofertas de trabajo Hostia el Martíques Nos quiere el Martíques El Martíques Que está en nuestra misma división Van terceros Y luego el BJ Franche Que van 12 No tendría sentido Voy a mantenerme Donde estoy con los jabalíes No tiene ningún sentido cambiar Es decir A lo largo de esta serie Está claro que cambiaremos de equipos Pero ahora mismo no tiene sentido Estamos con los jabalíes Siendo primeros De la clasificación No tiene sentido O sea Irnos al Martíques Primero perdemos dos posiciones Porque nos vamos dos puestos atrás Y creo que el equipo No es mejor que el que tenemos O sea 63, 62, 63 A ver Nada Es peor Es un poquito peor Incluso que el que tenemos No, no Yo creo que estamos viendo Donde estamos Y con el ácido no El BJ Franches Al que nos acaba de enviar la oferta ¿No? Para fichar por ellos Si no me equivoco No tendría ningún sentido cambiar Creo yo Vamos Vamos a leer comentarios Y lo vamos a ir dejando por aquí El partido contra el Martíques Fue un poco troll Y no me preguntas por qué Pero fue muy extraño Que perdiste contra ellos Bueno, lo importante es Como vamos ahora Que vamos líderes Este equipo Da mucho que hablar Así me gusta Pou Cuando juegues en México Usa Pumas de Tabasco Segunda división Tiene un entrenamiento A nivel 16 Pues Justine Estas cosas Ya sabes que no dependen Todo de nosotros Es decir Nosotros por ejemplo Si ganamos Ponte que ganamos La segunda división De la liga francesa La tercera Perdón La tercera división De la liga francesa A lo mejor nos cambiamos de club Si me viene Un club De la segunda división Francesa Que es mejor Que los jabalíes Nos cambiamos O sea Nosotros vamos a intentar Ganar el máximo número De títulos posibles Dentro del tiempo Más corto posible Ahora Ese tiempo más corto Pueden ser 150 años ¿Me explico? O 200 O 200 No sé Más o menos Pero es la idea Entonces Mientras estemos disputando Títulos No nos vamos a cambiar Es decir Por ahora con el Sedan Vamos a final de temporada Porque somos primeros Y a partir de ahí Ya vamos viendo Si nos llega una oferta De un primer división De la liga Indonesia Lo valoraremos también Porque hay que decir Una realidad Si del Sedan Ganamos el título De la tercera división Y ascendemos a segunda Muy posiblemente Esa temporada No ganemos ningún título Es más Podría ser perfectamente Que nos desciendan Y nos echen Y hay que valorar esto Hay que valorar esto El objetivo es ganar los títulos Entonces Yo por ahora No vamos a mantener No tendría ningún sentido Cambiarse esos dos clubes Seguimos con los jabalíes Y ya está De hecho esto Por aquí lo vamos a ir dejando La verdad Muy contento Ha sido un pedazo de vídeo Empecé un poco así raro Pero al final Lo hemos hecho muy bien Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima